Yo soy Pilar, soy alumna de la Universidad Popular hace mucho tiempo. Me llamo Emilia, soy profesora de la Universidad Popular desde 1983. En la Universidad Popular siempre ha habido dos objetivos importantes, que es la participación y la educación. No podemos entender la Universidad Popular sin la participación. No solamente las clases, sino las actividades culturales que rodean esas clases. Salidas, conferencias, excursiones, viajes, tertulias... Eso es el DNI de Universidad Popular, porque en cualquier sitio pueden darte formación, pero no la formación tan completa, tan activa y tan participativa como se da en la Universidad Popular. Las exigencias de los participantes que vienen a la Universidad Popular han ido encrechendo. Al principio era como iniciar a la gente para que saliera de casa, y teníamos los cursos de alfabetización, de neoliberalización, niveles muy bajos. Incluso yo, que soy profesora de inglés, lo que teníamos era que iniciar en el proceso. Y ahora la gente viene mucho más formada y demanda cursos con muchísima más formación. Y también es importante las nuevas tecnologías que hemos ido añadiendo a nuestra metodología, con lo que ahora nuestra metodología, si antes era participativa y comunicativa, ahora lo es muchísimo más. Lo he visto también, el mismo cambio que está comentando Emilia, lo he visto que ya ha crecido de nivel. Antes iba gente a lo mejor que teníamos o tenían menos nivel y ahora, sin embargo, el nivel ha subido muchísimo en cuanto pues que viene gente muy formada ya y demandan otras cosas. Es bueno, he hecho de todos los cursos que he podido, ¿no? Todo me ha interesado porque me gusta mucho aprender y entonces para mí lo que te decía antes es fundamental. Conmigo empezó con inglés y luego ya te entra el gusanillo, ya tienes esa necesidad de socialización, de aprender. Es parte de mi vida. Como un lema que tuvimos en el 30 aniversario que era la universidad popular soy yo. Pues eso es universidad popular para mí, yo. Para mí lo considero también fundamental, pienso que hace un bien a la sociedad. Quiero decir que tendría que haber a lo mejor dos universidades populares o tres, yo qué sé. Para mí universidad popular es participación. Y para mí aprendizaje y relación con las personas de fuera. Y para mí. Y para mí. Y para mí.